Vamos a describir ahora un diagrama de equilibrio muy utilizado por las disciplinas que están vinculadas con el aire que habitamos o el aire que respiramos, me refiero a la ingeniería de aire acondicionado, refrigeración, la industria frigorífica y también a la meteorología. Es un diagrama plano destinado a representar el equilibrio del aire húmedo en fase gaseosa. Esto supone una primera dificultad porque el aire húmedo en fase gaseosa es un sistema con tres grados de libertad, por lo tanto un punto en el plano no puede definir un estado de equilibrio porque solo permite fijar los valores de dos variables independientes y acá tenemos tres variables independientes. Esto fuerza una primera decisión que en este caso, dado el destino que va a tener el diagrama, no es una decisión muy difícil, la mayor parte del aire que respiramos lo respiramos a una atmósfera. Entonces, el diagrama es un diagrama para una presión atmosférica al nivel del mar, o sea, 101 kilopascal. Puede haber diagramas ciclométricos adaptados a presiones diferentes para factores locales como lugares en altura. El diagrama que les copio debajo de este video es el diagrama de la Asociación Americana de Ingenieros en Área Condicionado, Calefacción y Refrigeración. ASHRAEL es la sigla de esa asociación. Bien, fijada la presión, podemos definir estados de equilibrio del aire húmedo fijando puntos en un diagrama plano. Serán estados de equilibrio para esta presión y los valores que ese punto defina para las otras dos variables. Tenemos que elegir cuáles serán esas dos variables. En el diagrama ciclométrico, las ordenadas son de humedad absoluta y las abscisas de temperatura. Para ver cómo describir el equilibrio del aire húmedo en un diagrama como este, recordemos las ecuaciones que hemos desarrollado en los módulos anteriores. X, la humedad absoluta es 0.622, P sub B sobre P menos P sub B, donde P es esta presión que aquí hemos fijado en 101 kilopascales. XS, la humedad absoluta de saturación, es X de la presión de vapor saturado, que es a su vez una función de la temperatura. Ponemos esto en forma explícita porque lo vamos a usar inmediatamente. O sea, XS es esta misma ecuación reemplazando presión de vapor por presión de vapor saturado. Luego, la definición de grado de saturación. El grado de saturación es X sobre XS, el cociente entre las dos variables de estado anteriores. Esto a su vez, reemplazados estos valores, es presión de vapor sobre presión de vapor saturado por el cociente entre los paréntesis presión menos presión menos presión de vapor saturado sobre presión menos presión de vapor. Y finalmente, la humedad relativa igual al cociente entre P, P y P. Bien. Rango de valores para la temperatura. El diagrama del Ashram pone como rango menos 10 y un poco más de 50, 55 grados, la cota de 50 hasta acá, en ese área. Esta cota inferior de menos 10 grados me permite salvar un sesgo que tiene mi discurso en los videos anteriores. Cada vez que me tuve que referir al cambio de fase de la fase gaseosa del agua, me refería a la condensación, la condensación del agua, la fase líquida. Bien. Esto no es un condicionante para el modelo de comportamiento del aire húmedo que hemos desarrollado. No hay ninguna restricción respecto de que el cambio de fase del agua de fase gaseosa lo sea a la fase líquida. Puede perfectamente, si la temperatura está por debajo de 0 grados, en vez de condensar, solidificarse, lo único que en vez de tener rocío, tendremos escarcha. Entonces, hecha esta aclaración, el cero estará por acá. Acá estarán los 30 grados, 40, 10, 30, aproximada. ¿Qué representar? Bien, lo primero que podemos representar aquí es XS. ¿Por qué? Porque la humedad absoluta de saturación depende solo de la temperatura y tenemos la temperatura en el eje de arcisa. Esa curva es aproximadamente así. Me corregí porque casi llegaba vertical y esto no es cierto. Esta curva llega a cortar la vertical a 55 grados, que es el límite del diagrama, si el diagrama estuviera suficientemente extendido, cosa que no ocurra. Bien. Dicho esto, he hecho esta primera definición. En el diagrama podemos ver que solo vamos a tener diagrama por debajo y a la derecha de la curva de saturación. Supongo que esto es lo que habrá animado a los ingenieros de la sociedad americana, que estoy conjeturando, a poner el eje de humedades absolutas a la derecha y no a la izquierda, porque los puntos que pueden representar el equilibrio del aire húmedo están de esta manera más cerca del eje. La cota superior a la que llega el diagrama es 0,03, partiendo por supuesto de 0, aire seco. El eje de arcisas es aire completamente seco. Fíjense que en este rango de valores realmente el agua es una componente muy minoritaria de la mezcla de aire seco y agua, que constituye el aire húmedo. 0,03 es el máximo valor que adquiere X en este diagrama. Vamos a usar esto inmediatamente. Dibujada la curva de saturación, podemos ver que el grado de saturación, estando definido como el cociente entre X y XS, puede dibujarse inmediatamente con un razonamiento meramente geométrico. Si tiramos verticales desde la curva de saturación hasta el eje de abscises, si tiramos isotermas, el menos trámite de partir estos segmentos en partes iguales, nos permite trazar la curva de, digamos, 50% de grado de saturación. ¿Por qué? Como partir los segmentos en partes iguales, este segmento, que es X, dividido este, que es XS, da el grado de saturación. Esta es la curva de saturación 50%. De la misma manera, podemos seguir subdividiendo y obtener curvas de igual grado de saturación. Esta que estoy dibujando acá, será aproximadamente la del 75%. y así podremos dibujar una por acá. A medida que aumenta el grado de saturación, el intervalo entre curvas se va haciendo cada vez más chico. Estas son curvas de grado de saturación constante, pero observemos. Si el mayor valor de humedad absoluta que vamos a graficar es 0,03, en esta ecuación que nos da el grado de saturación, realmente la presión de vapor es mucho menor que P, porque si, fíjense aquí, si X es muy pequeño, P sub B también tiene que ser muy pequeño, porque este paréntesis va a ser prácticamente P, y la relación P sub B a P va a ser todavía menor que X. O sea que la presión de vapor va a ser menor que el 3% si la humedad es el 3%. Con lo cual, en esta otra ecuación, el cociente entre estos dos paréntesis va a ser prácticamente 1, porque tanto PBS como P van a ser mucho menores que P, y entonces el grado de saturación resulta ser casi igual a la humedad relativa. Y lo que ustedes van a ver es en el diagrama cicrométrico acotadas humedades relativas. Podríamos entonces, sabiendo la humedad relativa y la temperatura de una mezcla de aire húmedo, conocer cuál es su estado de equilibrio, es decir, cuál es su humedad absoluta. Pero aquí surge la definición de una nueva variable intensiva que resulta muy útil porque permite definir un método para estimar la humedad absoluta a partir de la medición de una temperatura. esta definición es la de la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es la siguiente. Dado una masa de aire húmedo dada una masa de aire húmedo de cierta humedad absoluta a cierta presión la temperatura de rocío es aquella para la cual esa humedad absoluta es la humedad absoluta de saturación de la mezcla. Es decir, dada una masa de aire húmedo a cierta presión la presión del diagrama y con cierta humedad absoluta la temperatura de rocío es aquella para la cual esa humedad absoluta es la humedad absoluta de saturación. O sea, si tengo una masa de aire húmedo con este valor de humedad absoluta la temperatura de rocío es esta. Fíjense que la temperatura de rocío es la mínima temperatura a la que podemos tener esa masa de aire húmedo en fase gaseosa. Por debajo de esa temperatura aparecerá la fase líquida. ¿Por qué es importante esta variable? Es importante la temperatura de rocío porque es posible medir la temperatura de rocío en una masa de aire húmedo que está en fase gaseosa. ¿Cómo se hace? Dada una corriente de aire húmedo cuya temperatura de rocío queremos medir lo que se hace es ubicar una superficie en la corriente de aire que se enfría en forma controlada. Es decir si esta es la temperatura de bulbo seco del aire la vamos a llamar así a partir de ahora por razones que vamos a ver enseguida si esta es la temperatura de bulbo seco del aire es decir la temperatura que mide un termómetro normal tal como lo hemos definido hasta ahora se enfría esta superficie ahora vamos a ver por qué medio hasta que sobre la superficie aparece agua líquida en el momento en que sobre la superficie aparece agua líquida la temperatura de esta superficie será la temperatura de rocío lo que se hace es enfriar en forma controlada la superficie poner sobre la superficie un espejo o lo que es lo mismo pulir la superficie hacer incidir un rayo de luz sobre ella el rayo de luz si la superficie está seca se reflejará y irá dirigido hacia un sensor que detecta su presencia cuando la superficie se empaña el sensor deja de detectar y ese es el momento en el que la superficie está a la temperatura de rocío esta temperatura es monitoreada permanentemente cuando este sensor indica que se alcanzó la temperatura de rocío el medidor informa esta temperatura ¿cómo se enfría esta superficie? se enfría por efecto termoeléctrico un efecto vinculado a las termocuplas es el mismo tipo de efecto que genera la tensión función de la temperatura en la unión entre dos metales distintos lo que se hace en dos uniones en serie ubicadas dispuestas en forma opuesta es hacer correr una corriente eléctrica una de las uniones se enfría y otra se calienta las uniones que se enfrían son las que se ponen en contacto con la superficie y esto genera el descenso de la temperatura como esto es de origen eléctrico es controlable por sistemas electrónicos que además censan la temperatura permanentemente el descenso se controla en forma lenta hasta que se observa la temperatura de rocío este es un método que ha sido el método primario para detectar estados de equilibrio de aire húmedo desde hace cuarenta años de todas maneras no es un método industrial no es un método industrial es un método laboratorio hay muchas otras formas de medir humedad relativa porque hay muchas propiedades físicas que son muy sensibles al contenido de humedad del aire lo que es difícil es obtener repetibilidad o sea precisión se utiliza mucho en ingeniería los higrómetros son basados en la capacidad de un capacitor que depende de la humedad del aire estos capacitores se calibran contra métodos primarios como el del medidor de temperatura de rocío por espejo enfriado que así se llama el método bien si medimos la temperatura de rocío entonces y la temperatura de bulbo seco de una masa aire húmedo como detectamos su estado bien si esta es la temperatura de rocío y esta es la temperatura de bulbo seco digamos vamos a poner un buen color si esta es la temperatura de rocío y esta es la temperatura de bulbo seco llevamos una vertical hasta la curva de saturación y de allí una horizontal hasta que cruce la temperatura de bulbo seco y este es el estado de nuestra masa de aire húmedo bien pero dije que medir temperatura de rocío es posible es preciso pero no es fácil se utiliza mucho en la técnica otra manipulación que permite estimar la humedad la humedad relativa y por lo tanto la humedad absoluta de una masa de aire húmedo esta manipulación lleva a la determinación de la temperatura de bulbo húmedo de una masa de aire húmedo lo que ya se hace para obtener la temperatura de bulbo húmedo vamos a dibujar acá es se pone un termómetro en la corriente de aire se envuelve el bulbo del termómetro en un paño mojado en agua en fase líquida se hace incidir la corriente de aire a una velocidad considerable ahora vamos a ver cuál es un método de campo para obtener esto y en estas condiciones el termómetro marca una temperatura menor que la temperatura de bulbo seco que se llama temperatura de bulbo húmedo por eso esta se llama de bulbo seco esa temperatura de bulbo húmedo es menor ¿por qué? porque el agua en fase líquida se evaporó y para evaporarse tomó el calor de vaporización del bulbo del termómetro la intensidad de la evaporación depende de la capacidad de la corriente de aire para admitir agua en fase gaseosa en el límite si la corriente de aire está saturada de humedad nada se evaporará del paño que recubre al bulbo el termómetro de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo húmedo en ese caso para aire saturado de humedad coincide con la temperatura de bulbo seco las curvas de igual temperatura de bulbo húmedo están dibujadas en el diagrama son curvas de un nivel de inclinación aproximado como el que estoy dibujando y prácticamente rectas las cotas de estas temperaturas de bulbo húmedo están señaladas acá pero aunque no lo estuvieran por lo que acabo de decir sería posible obtener la temperatura de bulbo húmedo leyendo en el diagrama sobre esta intersección la temperatura que corresponde a la vertical bajada desde allí ¿por qué? porque dijimos que para aire saturado la temperatura de bulbo húmedo coincidía con la temperatura de bulbo seco de manera que estas cotas son las que corresponden a las verticales bajadas desde la intersección de estas líneas con la curva límite de saturación ustedes van a ver que hay otra escala además la de bulbo húmedo dibujada en ese diagrama que tienen por acá que está cotada aquí dice entalpía en kilojoules sobre kilogramo todavía no hemos definido entalpía lo haremos después de ver primero el principio y en ese momento volveremos sobre el diagrama ciclométrico y sobre el aire húmedo para verificar que que las líneas de entalpía constante se corresponden con las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante porque esta evolución corresponde a una evolución a entalpía constante volveremos sobre eso después de ver el primer principio y ahora para terminar con esto ustedes verán en el diagrama otras líneas mucho más empinadas que también parecen prácticamente rectas estas líneas son las líneas de volumen específico del aire húmedo constante o sea son isocoras cualitativamente podemos darnos cuenta por qué están inclinadas hacia atrás dijimos que el volumen específico del aire húmedo aumentaba con la temperatura por supuesto dijimos eso pero también dijimos que aumentaba con la proporción de agua contenida por el aire húmedo por qué aumentaba con la proporción de agua porque el agua es más liviana que el aire por lo tanto cuanto mayor sea cuanto mayor sea la proporción de agua contenida en una masa de aire húmedo mayor será su volumen específico por lo tanto líneas de volumen específico constante tendrán que inclinarse hacia temperaturas menores porque el volumen específico aumenta con la temperatura disminuye al disminuir la temperatura y la disminución en la temperatura compensa la tendencia al aumento del volumen específico generado por el aumento de la proporción de agua en el aire pero vamos a ver por qué son casi rectas lo primero que tenemos que decir es que este volumen específico es un volumen específico calculado perdón definido expresamente para esta disciplina porque la definición que conocemos de volumen específico es la que nos lleva a esta forma de la ecuación de estado presión por volumen específico de la mezcla igual a R1 de la mezcla por temperatura donde el volumen específico de la mezcla es el volumen total que ocupa la mezcla dividido la masa total de la mezcla bueno perdón este volumen específico que está graficado acá lo vamos a llamar BMA porque es el cociente entre el volumen que ocupa la mezcla y la masa de aire seco o sea está definido con el mismo criterio que la humedad absoluta pero entonces tenemos que ver cómo expresar esta variable así definida tenemos presión por volumen igual a masa por R1 y por T la masa de la mezcla si ahora dividimos por la masa de aire seco tenemos presión por volumen sobre masa de aire seco igual a masa de la mezcla sobre masa de aire seco por R1 y por T este R1 siempre es el R1 de la mezcla bueno esto es el volumen específico que acabamos de definir BMA y esto es igual como MSMA más MB esto lo escribimos así haciendo el cociente MA sobre MA es 1 y MB sobre MA es X P por BMA igual a 1 más X R1 T pero habíamos visto que R1 era RB por X más RA sobre 1 más X si reemplazamos aquí R1 por esta expresión queda P por BMA igual a RB por X más RA por T hemos simplemente simplificado 1 más X con este 1 más X y queda nada más que este paréntesis multiplicando a T bien BMA queda acá igual igual a RB por X más RA por T sobre P Fíjense que las curvas de BMA constante cortan al eje de temperaturas para X igual a 0 de esta ecuación podemos obtener cuánto vale un B 0 vamos a llamar B0 a BMA para X igual a 0 si X es igual a 0 esto es RA por T sobre P en el diagrama que les copio abajo de este video ustedes van a ver resaltado un punto para volumen específico 085 la línea de volumen específico 085 corta al eje de temperaturas en aproximadamente un poquito menos de 27 grados 26,8 si ustedes reemplazan acá B0 igual a 0 287 que es RA por si digamos si fueran 27 serían 300 300 300 Kelvin sobre 101 kilopascal y van a ver que efectivamente B0 da 085 pero bien esto es nada más que el valor aquí como obtener la forma de estas curvas de X en función de T para B constante lo que tenemos que hacer es despejar X de aquí de esta ecuación obtenemos X igual P por BMA sobre T acá tenemos que decir T0 perdón porque B0 es RA sobre P para T0 o sea la temperatura a X igual a 0 la llamamos T0 volviendo aquí X es P por BMA sobre T menos RA y todo dividido por RB pasamos aquí B por BMA pasamos T dividiendo RA restando y dividimos por RB ahora bien esta es la expresión general de X para un sistema que tiene tres grados de libertad fíjense que tenemos tres variables de estado P T y BMA P la tenemos fija aquí y ahora para obtener estas curvas tenemos que fijar BMA si lo fijamos BMA a un valor de B sub 0 tenemos que reemplazar BMA por B sub 0 aquí si hacemos eso es P sobre T RB y acá ponemos RA T sub 0 sobre P y luego menos RA sobre RB simplificamos P y sacamos de factor común RA sobre RB y queda X igual RA sobre RB T0 sobre T menos 1 esto lo podemos escribir así X igual fíjense RA sobre RB es el famoso 0622 a T lo sacamos de factor común y lo sacamos del paréntesis y acá queda T0 menos T recuerda la ecuación que da a X en función de T para un volumen específico constante el que corresponde a la intersección a T0 habíamos visto que para T0 27 grados B0 era 085 si ustedes siguen esa curva de 085 van a ver que corta a la curva de saturación para una temperatura de 20 grados si reemplazan aquí 27 menos 20 da prácticamente 7 y acá este es un valor variable pero ¿qué ocurre? esta temperatura es una temperatura absoluta hay que sumarle 273 entonces una variación de 7 grados en 273 es una variación pequeña por eso el aspecto de esta curva es prácticamente una recta ustedes pueden elegir acá un valor promedio entre 27 y 20 para el denominador T y van a ver que efectivamente X le da muy aproximadamente 0 0145 que es el valor que tiene la humedad absoluta para ese valor de volumen específico 085 cuando el aire está saturado es decir XS para el volumen específico 085 es 0,0145 y esta es la razón por la que estas curvas de volumen específico constante este volumen específico son prácticamente rectas bien como les dije volveremos sobre el diorama ciclométrico después de ver el primer principio de volumen de volumen de volumen Gracias.